Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. El exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna fue condenado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos, acusado de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con narcotráfico. El juez de Distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, sentenció a 420 meses de prisión y una multa de 2 millones de dólares a García Luna por ayudar una década al cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos. En un juicio de cuatro semanas, en febrero de 2023, el exsecretario de Seguridad durante el sexenio del presidente Felipe Calderón fue declarado culpable de participar en la organización criminal, así como por conspiración para la importación y distribución internacional de más de un millón de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, hacer declaraciones falsas y recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. Genaro García Luna es el exfuncionario de mayor rango de las Fuerzas de Seguridad de México sentenciado en Estados Unidos. En su audiencia tomó la palabra e insistió en su inocencia y rechazó los cargos. Por su parte, Ann Milgram, administradora de la DEA, consideró que la sentencia contra el exfuncionario federal mexicano es un mensaje a los grupos criminales y a los líderes políticos que los apoyan, de que nadie está por encima de la ley. Si eres repartidor de aplicaciones, entonces esta noticia te pondrá de buenas, ya que la iniciativa del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca dignificar la labor de los trabajadores de las plataformas digitales beneficiará a 658 mil empleados, cuyos derechos laborales hasta ahora no se reconocen. Durante la mañanera se habló sobre el objetivo de esta iniciativa de reforma que es que ya haya claridad en las reglas de trabajo, así como que exista un registro de contrato frente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El titular de dicha secretaría explicó que con la iniciativa se establecería la creación de un régimen transitorio para que el Instituto Mexicano del Seguro Social le brinde sus servicios a las personas que tienen este tipo de trabajo. Marat Bolaños hizo hincapié en que los trabajadores que no alcancen un salario mínimo podrán optar por su aseguramiento a través del régimen de personas trabajadoras independientes. Por su parte, Claudia Sheinbaum dijo que las empresas que contratan a estas personas no reconocen las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores y que el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. ¡Mucho ojo! El Servicio Meteorológico Nacional informó que podría haber un desarrollo ciclónico que afectará con lluvias a seis diferentes entidades. De desarrollarse en alguna de las zonas de baja presión, entonces el ciclón recibirá el nombre del ley. Dichas zonas de baja presión en combinación con el Frente Frío 4 ingresarán sobre el norte y noreste de México, extendiéndose sobre el oriente y sureste del país, produciendo lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. En otras noticias, tribunales y juzgados del Distrito de la Ciudad de México amanecieron con oficios donde notifican que se declaró día inhábil por causas relacionadas con el paro de actividades. Por su parte, los trabajadores inconformes con la reforma judicial se manifestarán en la sede del Consejo de la Judicatura Federal en demanda de que se apruebe una ampliación o se fije una posición respecto a la suspensión de actividades, ya que desde la semana pasada venció el plazo que dieron. En noticias internacionales, el plan de victoria lanzado por Ucrania contra Rusia será tratado en una reunión ministerial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, afirmó el secretario general de la Alianza Militar, Mark Rutte, este miércoles. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó ceder el territorio de Ucrania para poner fin a la invasión rusa. ¿Y en los espectáculos? La tarde del día de ayer, el mundo del espectáculo se puso de luto debido a que el cantante Liam Payne de la ex-boy band One Direction fue encontrado sin vida en un hotel en Palermo. Según los primeros informes, el cantante habría caído de un tercer piso. Sin embargo, previo a esto, se reportó una llamada al 911 de parte del hotel comunicando el comportamiento de un hombre agresivo. Que probablemente estaba bajo la influencia del alcohol y drogas. Además, en internet comenzaron a circular imágenes del cuarto donde se encontraba hospedado Liam, donde se observan varios destrozos y la presencia de sustancias ilegales. Esta noticia sin duda ha causado también un fuerte impacto en las Directioners y en el fandom del cantante de 31 años. Descanse en paz. El dato que cambiará tu día. Ya se acerca la temporada donde los disfraces comienzan a tomar protagonismo y varios de ellos seguramente incluyen una peluca. Ya que no sabías que la palabra peluca proviene del francés perriche, que significa peluca de un perro, en referencia a un estilo que imita el pelaje canino. Además, las pelucas no solo eran un accesorio de moda, sino que también estaban cargadas de simbolismo, reflejando el estatus y la riqueza de quienes las usaban. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima.